Cristo, déjeme aquí hoy me quiero entregar para ser tu voluntad guíame Señor Cristo, déjeme aquí hoy me quiero entregar para ser tu voluntad guíame Señor oh mi Cristo déjame besar tus pies déjame de ti beber agua eterna pues ella me restaurará me purificará y así podré escuchar tu corazón Señor Señor déjeme aquí hoy me quiero entregar para ser tu voluntad para ser tu voluntad guíame Señor 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 Cristo déjeme aquí hoy me quiero entregar para ser tu voluntad guíame Señor 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 oh mi Cristo déjame besar tus pies déjame de ti y beber y beber agua eterna pues ella me restaurará me purificará me purificará y así podré déjame escuchar escuchar tu corazón oh mi Cristo oh mi Cristo déjame besar tus pies déjame de ti beber agua eterna pues ella pues ella me restaurará me purificará me purificará me purificará y así podré escuchar tu corazón Señor escuchar tu corazón o o o o